Esta semana, en el Colegio de San Luis, por invitación del Colegio de Profesores, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Agua Azteca Potosina, AC, por sus siglas COSIP, presentó el Café Tenec, certificado como orgánico, cultivado y procesado por pequeños productores de café indígenas náhuatl en las tierras montañosas de la Sierra Madre en la Huasteca Potosina en Jilitla. Con la finalidad de incrementar la productividad, conservar el medio ambiente y proveer de un producto sano al consumidor, los cooperativistas de comunidades de la Sierra Alta del municipio de Jilitla realizan prácticas orgánicas, renovación de cafetos y las labores culturales necesarias en sus huertas. También cuidan de un adecuado desculpado, fermentado, lavado y secado de forma familiar para obtener el café pergamino. Este se procesa posteriormente en el beneficio seco de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas para lograr el café oro en su calidad de exportación. Con el fin de alcanzar mayores niveles de calidad, se capacita a los productores en el adecuado corte del fruto y en el buen manejo del beneficiado húmedo y se realiza el control de la calidad. Esta se mide a través de muestras que se envían anualmente a laboratorios de catación en los Estados Unidos de Norteamérica. Con este esfuerzo colectivo organizado, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina consigue ofrecer al mercado café oro de alta calidad. Asimismo, ofrece el café Tenec para degustar en taza un buen café con cuerpo, sabor y aroma que satisfaga el gusto de los consumidores. En la Huasteca Potosina conviven los pueblos Náhuatl, Tenec, Xioi con la comunidad mestiza. El nombre de café Tenec señala el carácter indígena del esfuerzo de quienes participan en este proyecto. También se identifica con un compromiso social y ambiental y con la necesidad de fortalecer una relación más directa entre productores y consumidores, promoviendo el comercio justo y solidario. Este esfuerzo ha tenido el apoyo de varias instancias, por ejemplo, el proyecto Café Livelihoods del Catholic Relief Services Programa México con la colaboración de Cooperative Coffees, red de tosadores del comercio justo en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. En la capacitación para el control de la calidad y de Root Capital en el fortalecimiento de la gestión administrativa, financiera y empresarial. Han contado también con el apoyo de investigadores y estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, encabezados por el Dr. Ramón Jarkín Galvez, así como del Centro de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas. El Colegio de San Luis se suma a este esfuerzo con la propuesta de que sea el inicio de una vinculación directa con los cafetaleros y sus organizaciones a la que nuestros estudiantes y profesores investigadores se puedan acercar y seguramente contribuir con sus tesis, estudios y propuestas. En nuestra ciudad de San Luis Potosí puede usted conseguir el Café Tenec en el Café Barbie o espacio que se encuentra en la calle Primero de Mayo, número 500, en el Centro Histórico. Asimismo, hay una isla de café, un centro de distribución de café Tenec en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril frente a la Alameda.